Esperate, esperate De aquí te voy a analizar bien No hay problema que me meta aquí Vamos a ver Quiero ver, enséñala, enséñala ¿Y qué andas pues vos? Enséñala, quiero ver No la veo, no veo la Ah, sí es cierto Mira, mira para tener lo que estás haciendo Es la aficionada me ha tomeado Ey, pero vos murieres en guerra, fíjate Más que aquí se la viene a enjuagar toda la gente Es buena mañana Es cierto Mira, esta agua es retenida Esta agua no corre Es cierto, esta agua no corre mucha Mira, tengo mucho amor Mira los chuchos como andan tomando No, viste los hongos de paterna y la banda de esta bahía ¿Quieres enseñar? Paterna, vení Vení paterna Mata zomba Ey, que te has agarrado vos paterna Dejo hongos de estos chuchos Hongo de chuchos Mira, mira, mira Este Quiero ver Guacala Cita para el lunes Para el dermatólogo Es cierto, andar del dermatólogo peligroso puede ser una llaga fea Callate vos Pues sí, queremos escuchar la que le habló El tío que le habló al perro Le habló y le dijo que se fuera con él Que se fuera con él Y este Y mi tío cuando le habló Salió corriendo Y hasta donde los policías fue Y dice que le dijo que un chucho que le habló Y los policías que le iban a decir Este loco Y dice que de un solo Se saltó una grada Que hay allí en la PNC Y este Y salió corriendo para la casa Y dice que el El chucho lo iba siguiendo Lo iba siguiendo Y dice que cuando iba por la esquina De la casa Este Ya no aguantó a correr Ya no aguantaba las piernas Y lo que hizo fue que de un solo Se hincó Se hincó Y dice que comenzó a orar Comenzó a orar Y Cabal cuando comenzó a orar De un solo Este Vio que venía el chucho detrás de él Y comenzó a orar más fuerte Y solo escuchó que el viento pasó así Que calofriante va Yo creo que Scooby-Doo estaba viendo Hay que preguntarle de cuál fue Porque creo que fue de la buena Yo creo que fue de la morada Ay no, no hablen de eso ustedes Yo digo que no es chiste Porque si pasan cosas así Yo ya está físicamente sentido No, es que fíjense Que hablando Hablando de cosas así Cada quien posiblemente Tenga historias Muy pero muy raras Fíjate que mi papá ha visto un robot Caminando de mi casa En serio No me lo van a creer Pero un robot así En serio Espere, espere, espere Ahí está, espere Uno por uno Vamos, dos Va, ve que termine Que termine Y mi papá salió con el cuerpo Lo bendito Esa cosa que le echan Y salió corriendo con él Y al ratito que el robot dice que cruzó al pasaje Él también ya no estaba Terminé Y aquí Espérate, comenzamos Óptimo Frayera Mirame, no es por nada Pero aunque uno lo tiene de loco Ha visto cosas Porque imagínate que yo cuando estaba chiquita Recuerdo que antes estaba en un palo de Jocote Que estaba como un tipo barranco Y recuerdo que yo estaba subida en el palo Y que de repente vi una gran luz como celeste Y escuché un gran ruido como de un platillo volador Aunque digan que estoy loca Pero es cierto Yo sí le creo a esta bicha Dallín ha comprado unos robots para se limpiar en la calle Ya que están hablando cosas locas Yo una vez cuando estaba pequeño Me acuerdo que podía flotar en el aire De lo morto que estaba Ven, 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 ven ¿Ustedes gustaban? No, eso quería No, yo hacía en verdad No, yo le convirtié a la mexicana y a la Ismari Fíjense que no he hecho yo entre el baño Ya cuando habíamos terminado ya de todo Que estábamos comiendo Todos estábamos comiendo Y entre el baño Y la puerta de arriba La cama de arriba Donde están las cosas La ropa de serie Sonó como que alguien la cerró Cuando le echan llave Y estaba medio abierta Y cuando yo volteé a ver Se cerró De un solo Bien raro, de verdad Bien raro Fíjense En la sede No, pero es que allí siempre asustan Allí asustan en la sede Allá arriba No, varias veces En primer lugar Era bumblebee En segundo lugar De cual había tomado fumado Y en tercer lugar ¿Qué crees vos que le iba a hacer Con un corvo Un robot No, yo hace poco Le estaba preguntando a la Andrea De que Si le había echado llave al cuarto Porque Yo me desperté Estaban tres veces Que me despierto a las tres Cabalita A las tres Pero yo no me levanto Porque ya me ha dicho Mi abuela Que no me levante Cuando me despierta Y le digo a la Andrea De que se había echado llave Porque yo escuché Que abrieron la puerta Y quedó la puerta Haciéndole así Como la puerta de nosotros Se hace bulla Y le digo yo Pensé que había sido la Andrea O a veces que llega la Wendy Y dice que no fue ninguno Pajolipe También como dije en esto Que nací de asusta Porque una vez que Yo le dije al maestro Que se podía ver tele Como a las ocho Vaya me quedé Toda la noche Yo caí a la Cada una de la mañana Viendo televisión Viendo películas Y de repente Se me apagó el tele Y los focos No se apagaron Sentado en el control Estaba En la mano No tenía Que estaba cambiando Las películas Ahora ya apagó el tele Y que ahora me sentía Las luces Estaba Que todo más no sirve Yo digo Yo ni que le pague El tele ¿Qué pasó? Que Dios Que le pague el tele Porque este es lo que mueve Tardote Yo quiero decir Como dijo En primer lugar Vengo por ti Sara En segundo ¿Cómo vas a flotar vos? Y este en tercero Si miraba En la sede Asustan Porque aquel día Que fui a cargar El teléfono Que es de carga Inalámbrica Me fui a poner a cargar Y cuando iba saliendo De la oficina El viejo Dijeron Dijeron así Pero ahí por donde Por abajo Donde vamos a barrer No había nadie Cuando iba subiendo Solo Henry Venía Pero de ahí abajo Hablaban Pues sí Ahí asustan En la sede Te contáramos Todas las historias De ahí ¿Qué pasó? Fíjate De que yo Antes tenía la maña Como O sea De pequeña De dormir Con un montón De peluches Alrededor de la cama Entonces a las noches Yo sentía De que como que Me tocaba algo O sea Como que me tocaba algo Entonces una vez Yo le dije a mi mamá Mamá Le dije Fíjese De que a mí Me toca algo Porque yo en las noches No podía dormir Siempre me pasaba Con ella Con mi hermana Entonces una vez Me dijo ella A mí Porque tenía un peluche Donde el peluche Yo le pegaba Y ponía como Esta parte de acá Bien enojada Y yo lo contemplaba Y todo Y ella cambiaba Su forma Entonces una vez Llegó una Como de esas hermanas Que oran Y todo eso Entonces yo estaba Jugando con mi Barbie Y vino Vino ella Y este Estaba mi pelucha Ese peluche ahí Entonces vino Y me dijo Quítese Me dijo Y tapó mi Barbie Y solo quedaron Todos los peluches Entonces dice Que el peluche Le dijo a ella Dice que le decía Se le paraba Y dice que le decía Como ella ven visiones Y todo eso Dice que le decía De que no fuera metida Que se fuera Que ellos querían Como Seguir tocando Me vean Entonces este Le guste Ah mentira Entonces este Me hicieron Me hicieron que quemara Todos los peluches Porque ellos Eran como que Los que Es que los poseen A veces los peluches Ajá Porque yo no podía dormir Todas las noches Yo no podía dormir Por eso Porque ellos me tocaban Porque yo sentía Que me tocaban Y yo me despertaba Y veía Y no era nadie Y solo los peluches Estaban Como la película Friday Night Freddy Ya que dijo eso Había una vecina Pero ella contaba De que Algo la llegaba Pues si ya sabía Que A manosear Pero dice Que ella si tenía Que ver Con lo que llegaba Y cuando En la mañana Tenía que ver Se refiere Que veía Y si le amanecían Como los dedos Así De cuando la agarraban Y todo Era la mona Ajá Miraba Las hay Disciertos Ajá En serio Ella contaba eso Mira Puro venado Ah también A vos Están a persiguirme A mí también Me han manoseado Los malos espíritus Pero yo digo Que todo esto Lo deberíamos de contar Cuando nos vengamos En la noche Porque te voy a escuchar Mejor Y que vamos A la casa de Chela Fíjese Que eso De lo que Estaba hablando La Wendy Si era verdad Porque una vez Este Una vez Este Unbo de esponja Viejo Unbo de esponja Imagínense Unbo de esponja Era Viejo Si Unbo de esponja Decía Una prima Era Que le hablaba Y dice Va y le dijo Una hermana Que lo botara Fíjese Y la pasmada Lo que hizo Va a querer Que lo tira Arriba del techo Arriba del techo Lo tira va Le dijo Va está bueno Lo tiró arriba del techo Porque si lo quería Bastante Y el siguiente La siguiente O sea El siguiente día Que amaneció En la cama Lo tenía De verdad En la cama Lo tenía Y había asustado Hasta que lo quemaron Y no se quemaba Tipo como La película Chucky Pero no se quemaba Y hasta que oraron Por ahí Le echaron agua Bendita Hasta entonces Eso de los peluches Es verdad Yo se acuerda Que yo le conté De aquí Por aquí Vivía esa señora Yo me acuerdo Del peluche Que decía Que la melisa La encontró tirada La señora Cayó enferma Y la llevaban Un detoxor Y todo Entonces No le hallaban nada Y ella les decía A la familia Bueno más al marido De que El peluche Le decía algo Y nunca le hacían caso Entonces vino la señora Y murió Y vinieron ellos Quemaron casi todo Lo de ella Y quemaron ese peluche Y dicen que cuando Quemaron el peluche Ese peluche Daba pero Larido Dicen que bien feo Le hacía Y a saber que tenía Ese peluche Pero la señora Le decía De que Le pusieran mente A ese peluche Ellas nunca querían Hacer caso También cuando Se acuerda Una vez que conté De que Cabal De la puerta Habían puesto Un peluche Sentadito Y cuando nosotros Lo volteamos A ver Cabal fijo A los ojos Los puso Cabal a la vista Y vino la melisa Y lo quemó No le pusieron rojo A los ojos Nada Solo así La vista Bien raro Como rojo Y entonces La melisa Lo fuimos a quemar Pero no lo agarré Con la mano derecha Con la izquierda Y le hacía raro El peluche Y yo le dije Bueno nadie tuvo valor De grabar Y yo le dije Que grabara Pero me corté Y vos Nadie tuvo valor Y yo me cortó Hace poco Yo estaba en la cama Habían salido temprano Y de pronto Le hacían a la ventana La tocaron Tres veces Y le dije A la Nayeli Bueno ¿Quién diablos De la sede Me había venido A tocar la ventana Papi Chuga Agradecer Le dije yo Me rumbaba Y le dije yo Me quedé Pechuga Deja de estar molestando Le dije yo Nada Dejaron de tocar Después otra vez Nosotros todavía Estamos en esa sede No es que ya Los habíamos venido Pero como siempre Se quedan a veces En el canal Y le digo a la Nayeli Ya voy a salir O sea que yo pensaste Que te estaban jodiendo Ajá Ya voy a salir A ver Quien me está jodiendo Estos bichos del canal Y se siguieron Hasta que después Dije yo Bueno ¿Van a dejar de molestar O qué? Pues le dije Ahí paró Corazón me escribió ¿Dónde están? Este Lo que iba a decir De que las bellas Todavía le falta Este Escuchar las historias De la casa Y del piecito El niño Ajá Pero cabal Como llegó Aquella Mejor un día Que sea de miedo 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 Contamos todas Las historias De miedo ¿Qué le parece? Y ahora si nos vamos Y me gustó La forma ordenada Pero estamos Un poco aburridos Así que Vamos a volver A lo normal Pero ordenense Un poquito Modérense Por lo menos Modérense Tal vez Unos dos Hablando O algo así Pero no el molote Gente Lo que vamos a hacer Es Los que andan hablando Fuera del video Como andaba Henry Digo El sapo con la ancha Eso si le vamos a la parranda